Nos encontramos en comisaría número 12 con el jefe, comisario Miguel Ángel Relmo. Relmo, cuéntenos información de estos últimos días, de este último fin de semana. ¿Cómo está usted? Buen día, buen día a la audiencia. Así es, justamente el día sábado, en horas de la mañana, alrededor de las 7.20 aproximadamente, recibimos un llamado al servicio de emergencia 9.11, dando cuenta justamente de una situación donde, en una revisería de la zona céntrica, digamos, una persona habría forzado la puerta de ingreso, había ingresado justamente y sustrajo un teléfono celular que utilizan para el trabajo normal, digamos, de dicho lugar. Así que, bueno, en este sentido, aportaron las características físicas, dado que luego de cometer esta acción, esta persona se retira del lugar y también procede a realizar la rotura justamente de la vidriera de una panadería que se ubica en el sector. Por lo cual, se concurre el móvil policial y a unas dos cuadras aproximadamente, logra dar con esta persona, conforme las características aportadas por la persona llamante, y procede a la detención, digamos, se realiza el cacho de seguridad. Ya en ese momento no tenía en su poder el teléfono celular. Y, bueno, en este marco se labra la actuación justamente por el robo de este teléfono, como así también por el daño que produjo tanto en la puerta de la remisería, como así también en las vidrieras de la panadería. ¿Comisario, en la panadería rompió la vidriera con fines de robo o simplemente por el hecho vandálico? En principio, digamos, no se contrató otra situación, así que luego, digamos, de proceder a la aprehensión de esta persona, se lo condujo al hospital para establecer su estado de salud y, bueno, se pudo constatar que esta persona se encontraba en esta obridad. Se trata de un masculino de 42 años de edad, oriundo de esta ciudad. Así que, bueno, todos estos elementos, digamos, justamente son incluidos en la causa judicial que se labran por el robo y el daño que se produjo en estos comercios. ¿Ese día la persona quedó detenida, demorada? ¿Cómo fue? Quedó detenida y ya en horas de la tarde, ya cuando se recepcionaron los antecedentes que posee, digamos, el área de investigación de esta policía, recuperó su libertad conforme lo dispuso el fiscal actuante. Comisario, ¿tenía esta persona antecedentes por otros hechos delictivos? No, no, en este caso, digamos, no tenía ningún tipo de requerimiento judicial en este sentido. Bien, también, disturbios en el día de ayer domingo sobre Avenida San Martín. Comisario, ¿qué sucedió? Sí, tuvimos una situación, digamos, justamente de un disturbio generalizado. Esto fue, en realidad, fue el día sábado en horas de la noche, alrededor de las 22.30 aproximadamente. También recibimos varios amados que daban cuenta de esta situación. de una riña que se estaba produciendo justamente en la zona céntrica, en Avenida San Martín, donde, bueno, se ubican locales comerciales, dando cuenta justamente de una riña entre varias personas. Al llegar el personal policial, contacta esta situación, donde justamente un masculino estaba, de alguna forma, o estaba siendo agredido por otro grupo más numeroso de personas. y, a los fines de resguardarse, se ingresó a un kiosco que se ubica en este sector, un comercio, y por lo cual estas personas comenzaron a arrojar elementos contundentes, provocando la rotura de, bueno, de las vidrieras y otros elementos del interior del kiosco. Así que, en esta situación, el personal policial procedió a la detención de tres personas, dos masculinos, mayores de edad, de 20 y 30 años de edad, y una femenino, de 21 años de edad, bueno, quienes posteriormente fueron conducidos hasta esta comisaría. En cuanto a la otra persona, digamos, que estaba siendo agredida, se retiró del lugar, así que no tuvimos los datos de estas personas. Pero, bueno, no obstante ello, los comerciantes erradicaron las denuncias correspondientes, por lo cual se está labrando actuación judicial por el daño, como así también por el atentado y resistencia a la autoridad, dado que al momento de la aprehensión estas personas se resistieron, digamos, y forcejearon, como así también agredieron al personal policial que estaba interviniendo en ese momento. Comisario, testigos que estaban allí, porque en un lugar muy concurrido, hablaban de que habrían esgrimido algún arma blanca, algún tipo de cuchillo, ¿esto se pudo comprobar? Sí, bueno, todos estos elementos, digamos, están siendo recabados, para lo cual está comisionada el área de investigación judicial, como para también seguir avanzando en la investigación y constatar y verificar todas estas situaciones, como así también la posibilidad de contar con cámaras de seguridad que hayan captado este momento. Así que, bueno, en principio comentar, digamos, que no hubieron personas, o por lo menos en cuanto al personal policial no fue, no resultó lesionado. Como mencionaba, la otra parte que estaba siendo agredida se retiró del lugar, por lo cual no se pudo contar con sus testimonios, ¿cierto? Bien, así que eso sucedió ayer domingo por la noche, comisario. El sábado en hora de la noche. El sábado en hora de la noche. Exacto, alrededor de las 22.30 aproximadamente. ¿Y qué sucede con estas personas con respecto a las roturas y estos daños en estos comercios de índole privado? Sí, bueno, en este marco, digamos, ya quedan bajo la órbita judicial, obviamente que tiene la intervención en este caso. comentar que luego de recibirlos también los antecedentes que pudieran tener, se les otorgó la libertad conforme dispuso la fiscalía actuante. También en este sentido hay otra persona que también participó de los incidentes, que está identificado, que también justamente quedó involucrado en las actuaciones. ¿Se le puede hacer a través de lo que es la justicia de faltas, por ejemplo, que se haga responsable de los daños que ocasionaron? Sí, como menciono, digamos, en este sentido, está inmerso en una causa judicial, justamente es postestada de la fiscalía poder llegar a una mediación también, una vez que se avance un poco más en las actuaciones administrativas, digamos, judiciales. Pero bueno, eso, como menciono, es inherencia de la fiscalía, ¿cierto? Comisario, en el ámbito de la nocturnidad, salida de los boliches, ¿cómo estuvo? ¿Hubo personas detenidas? En este sentido, el fin de semana estuvo tranquilo, mayormente, no se produjeron incidentes en relación a lo que es nocturnidad. Básicamente se trabajó con normalidad, tanto el viernes por la noche como el sábado por la noche. ¿Y se acompañó el personal de tránsito en los controles habituales? También se han acompañado, digamos, en distintos horarios, algunos controles que han realizado personal de la elección de tránsito municipal, como lo venimos haciendo, digamos, cotidianamente, ¿cierto?